muy buenas gentes es cuál ves a los mandos en un nuevo episodio del gameplay de subnautica aquí estamos en subnautica después del episodio anterior en el que conquistamos de la aurora por fin aún no he visto en los comentarios que me habéis dejado no sé si me he dejado allí en la aurora algo no he visto vuestros comentarios estoy grabando a continuación así que bueno vamos a voy a seguir partiendo la base de que no me he dejado nada y en el episodio de hoy vamos a intentar hacer algunas reformillas en casa algo tranquilo y si vemos que lo acabamos o que es un peñazo y me aburro nos vamos a la cápsula esta del amigo king ahora que tenemos el simoz en 300 metros de profundidad vamos a ver qué podemos hacer me apetece usar coger el termómetro de oído y poner igual en la piscina lunar detrás y conectarla a la base por algún lado igual en la parte de arriba o yo que sé no sé vamos a hacer unas reformas vamos a ver qué tal surge todo si cómo fluye y si no plantamos un montón de melones no hacemos más macetas todo lo que sea necesario y miramos vamos a dedicar también este episodio a construir y a mirar que necesitamos para potenciar las armas y las mejoras que tenemos ese es el plan para hoy vamos a ver qué tal se da así que nada sin más dilación nos sumergimos ya mismo en sub náutica bueno pues aquí estamos vale vamos antes de nada vamos antes de nada a guardar un poco las cosillas que tenemos por aquí vale de hostia y por qué tengo esto aquí ya porque está al 0% que es que no sé qué hacer que se hace con los extintores qué coño hago con los extintores pues los del 0 los tirare a la mierda no hostia perdón los del 0 los voy a tirar no yo creo que los extintores no se pueden ni recargar ni usar otra vez ni ni nada no parece que no tíos vamos a ir un momento vamos a pillar vale voy a poner el el cuchillo aquí y quitamos melomármol voy a ir quitando poquito a poco estos me los voy encomiendo y sacando semillas de hecho de ese voy a sacar semillas no tío esto esto a veces me putea por qué pero dale coño eso es vale perfecto y esto no los vamos a comer inventory full me dice vale lo voy a plantar arriba aquí en esta maceta tenemos perfecto aún podría darle otro pero bueno bajar bajar por favor vale así los voy quitando poco a poco poco a poco voy a ir quitando me habéis dicho que esas plantas que son decorativas y tal pero bueno yo me las voy a me las voy a poner porque porque me gustan porque me gustan esas plantas y así total construimos algo más joder chaval piña más melomármol tío en verdad no llena mucho de 12 de hambre quitan y creo que se pilla hasta 120 una cosa así mejor estaba a cultivar las raciones y a date caña ahí no 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 tío he perdido todas las semillas seré mamón joder seré gilipollón vale creo que perdí todas las semillas vale vamos a coger el termómetro de oído porque como digo lo vamos a necesitar hola no subir no bajar no bajar bajar vale perfecto me voy a guardar aquí esto que es de árbol vale quizás deje aquí esto también eso es y yo que sé los extintores tíos los sectores los extintores se van a ir a tomar por el culo sabes porque total yo que sé porque se van a ir a la mierda es que no le veo el rollo yo vale vamos a he puesto en el cargador este de las pilas tenemos una al cien por cien ya vamos a soltar lo que tenga poquita batería mira 23 la voy a descargar si cambia la por la de 100 perfecto 66 28 joder tú comes también vale espérate no coge esta coge esta que tiene 100 nos la ponemos apaga la luz tío porque eso bebe batería 100 tío pero no la enciendas te digo vale y esto tú ahí y tú ahí vale perfecto el termómetro en el 1 ahora no en el cortador láser en el 3 tiene batería esto si carga vale tenemos titanio vamos a pillar vamos a hacer macetas arriba voy subiendo cada vez un piso más es que estoy por ponerlas arriba de todo pero bueno a ver mira transmisor de energía y cómo sé dónde y cuando llega la energía y cuando no en tierra firme bajo al agua tú no eras eras tú titanio 4 será por titanio chaval si soy millonario en titanio tú hola porque qué haces tío 4 pero qué le pasa a esta mierda pero qué cojones tío pero te has buqueado tío porque tío está de broma esto tío tú mira eso ahí si así no verdad mamón pues para arriba de todo tío te vas a joder no te gusta ahí pues te va a gustar aquí ya verás qué coño tío debe ser será la energía famosa no me deja es imposible esto porque a ver déjame ver una cosa vale si lo pongo aquí que pasa aquí sí por qué tío pero si hay uno ahí a ver no si la energía está 500 de 500 ah para con eso tío rotar ah mira se puede hacer así maravilloso pues tío no porque hay que fail hay que os ponlo ahí tío no quería que fuera ahí pero ponlo ahí vale vamos a ponerle semillas aquí estos de momento se van a quedar aquí pero en un futuro las quitaremos quiero los melomarmos todos bueno y esto también vale maravilloso vale maravilloso tú que estás estás full si estás full si tengo la mejora del carajo ese vale esto ya está vamos a hacer así vamos a salir fuera tengo arriba una salida no este cambio la música tío mira tú la mierda esta tío recolectaré ya la hostia tú pero qué mojón es este tío desmontar el huerto me dice a ver tengo que quitar el simoz no para hacer esta mierda vale no espérate primero vamos a mirar una cosa a ver qué me puedo hacer gracias muchas gracias a ver algo por aquí reclamo de criaturas qué movida grave esfera vale vale tengo que cambiarme la máscara por cierto esto está todo igual herramienta de guía esto no sé cómo es pero creo que es útil para la cueva aquella y que habrá en la cueva aquella en la de la isla de la muerte aquella en la que me ahogue hay algo importante igual si igual a que yo tengo que ir a explorar lo a que yo tengo que ir a explorar lo seguro 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 que yo te quiero explorar lo que debería llevarme una mierda de esas vale vamos a ver qué podemos hacer mejor a venga venga magnetita a tomar por culo magnetita me dice viste traje brown donde coño se hace el traje ese en el carajo aquel no esto ya lo tengo ligera nada fuck off vaya mierda esto tú vamos a salir fuera a ver si cómo se hace el traje brown por cierto lo puedo mirar coño porque voy a salir fuera para mí a ver lingote de plast y acero aéreo gel aéreo gel y brilli esmaltado aéreo gel aéreo gel eso sé hacerlo yo aéreo gel y vidrio esmaltado no tío aquí aéreo gel rubí y saco de gel rubí me habéis dicho que se cogen yendo para la isla flotante vale rubí y aéreo gel y que más era aéreo gel vidrio esmaltado lingote de plast y acero el lingote de plast y acero titanio y litio lingote de plast y acero cuántos son dos titanio y litio vale lingote de plast y acero joder que de goma tengo vale espérate vamos a meter esto aquí no este no este no este no estos sí que están llenos bueno no del todo pero bueno lingote de plast y acero litio ahí está era litio todo esto no sí vale dos lingotes necesitamos dos de plast y acero ah lingote de titanio vale 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 bueno vamos a hacer tengo más allí creo no te hagas porque tengo por aquí que me hice al principio del juego dije seguro que me sirve para algo y mira ahí está el vidrio esmaltado no espera un segundo la batería esto cógelo porque mete metiendo esto vale y esto y esto te lo quedas ahí de momento tengo pocos botiquines eh al final me voy a tener que craftear un rollo de vale aquí está vidrio esmaltado y guarda guarda esto módulo de profundidad del ciclops porque no lo tenemos y llevarlo a alimentar es una tontería donde coño está el plast y acero aquí está lingote de titanio y ahora hay que coger esto por cierto y me la voy a cambiar vale perfecto ya está y guarda la otra aquí por si antirradiación alguna vez necesitamos no habrá más trajes tío que siempre voy con el mismo traje antirradiación no tiene mucho sentido eso vale las baterías están ya casi llenas ahí estamos venga dale caña plast y acero joder suena de puta madre plast y acero chaval vale perfecto plast y acero tenemos plast y acero y ahora que era más el pram no me falta vale el aerogel el vidrio ya lo tengo y el diamante y el plomo también pues me falta el aerogel el aerogel era con rubí y tal pero aquí saco de gel tengo las plantas esas es uno es uno solo no dos de aerogel o sea dos dos rollos de esos vale guarda el plast y acero aquí y esto aquí vale pilla de esto esto que es sal no esto no me ha de vuelta vale esto como va vale perfecto también no vamos a pillar más porque vamos a construir por detrás vale salimos vamos un momento a ver si reformo la bahía a ver voy a sacar el carajo este de aquí y me habéis dicho que construya una mejora para esto pero no sé como coño se hace aquí hay algo para craftear o algo yo que sé tío esto hay algo aquí que yo pueda hacer esto que es para tirarse al agua ¿no? ¿cómo vas tú tío? al máximo y salud también vale no lo reviento ya lo reventé ya lo jodí un poco maravilloso por aquí no es tío dale para allá vale tengo que recoger las plantas y tal los tubos me habéis dicho que los tira a la mierda y ya está o sea que no hay nada para reciclarlos cosa que me mata solo pensarlo la Q vale más 5 chavales que esto le quita una resistencia de la virgen vale plastía cero y tal y esto lo debería poner tal que por aquí ¿no? no 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 ¿dónde está la tercera planta? allí algo así aquí a ver si hace a ver si apoya en el tubo este ni que sea una parte y queda para yo entrar desde aquí por favor ¿dónde estás? piscina lunar aquí así tío ponte ahí ¡eh! 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 oye yo creo que queda bastante a ver queda feo de cojones pero tíos es que está mal hecho queda feo de cojones pero está guay para entrar por aquí ¿no? a ver lo vamos a poner queda feísimo tío feísimo ¿eh? no sé si mira extiende las patas tú ¿hola? ¿hola? ¿is this real life? ¿dónde está la puta pata última tío? ¿hola? y se ha cargado ha quitado el rollo bueno a ver pues quedó guay al final ¿eh? ¡eh! lo enchufó lo enchufó lo enchufó tío ¡ah! ¡qué de puta madre quedó chaval! ¡qué de puta madre quedó! ¡quedó genial! ¡quedó genial chaval! ¡quedó guapísimo! ¡pua! me encanta y me puedo tirar incluso espérate 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 no te vayas para allá abajo tío quedó lo único que es un poco raro que no haya tercera pata ¡buah! quedó de puta madre chaval ¡uh! ¡qué guapo! a ver a ver a ver a ver ¿dónde está Simoz? ven que vamos a hacer una prueba tu nueva casa la graviesfera se está yendo a la mierda tío se fue de viaje ¡mira, mira, mira, mira! lo único que me sobra es el túnel que hice inicialmente eso sí que raro es que le falte una pata pero mejor ¡oh! quedó guapísimo chaval pero quedó genial ¿eh? vale vamos a ir un momento también a la al rollo de mejora de vehículos y necesito hostia, ahora estoy perdidísimo vale, vale, vale tengo que bajar las escaleras y tal clic, clic, clic no, dos no, no subir no tío vale tengo que acostumbrarme ¡yuh! vale lo único que me sobra es todo este rollo que hice aquí que no mola nada ¿cómo iba la resistencia a la base? yo creo que iba bastante bien vale está haciendo modificación tú nada no, no, no fuera, fuera perdón a ver ¿dónde quedó el rollo este? me gustaría hasta aquí mira está al lado de la segunda ¡uh! pues está todo de puta madre ubicado tío quizás ponga otro ahí a ver y encima de la piscina lunar puedo construir a ver salos multiusos no, no no, no ah, sí, sí ¿y ahí? ¡uh! guapísimo bueno pero es imposible que suba ahí no tiene mucho sentido porque no puedo no puedo poner manera de entrar no tengo manera de entrar desde fuera pero me refiero desde encima la resistencia a la base tío, pero ¿por qué nadas? tío, que haces pie aquí no seas low vale ¡uh! qué bueno puedo poner una apertura aquí y salir directamente ya al rollo este ¡ay! fuck lo cogí sin querer no quería en el en el 4 se está haciendo de día la hostia tú ponlo aquí ¡ah! guay así me queda de frente para salir hostia me falta un túnel al life pod mira, mira el life pod que cerca está a ver antes me quedaba todo súper lejos claro porque la entrada está allí la mía, la vieja eso tengo que desvalejarlo mira, mira, mira qué bueno, tío puedo irme nadando aquí e incluso así si tengo para los botiquines no tengo que hacérmelo yo o tío tengo que entrar por abajo que es más corto vale pilla tu botiquín, tío no, tú no tú no tú no perfecto ¿y aquí qué tenía? aquí tenía como unos víveres así de emergencia pescados podrios mira, mira tengo vidrio aquí va, esto es muy fácil no, y otro botiquín quizás me lo lleve vale llévatelo perfecto y a ver cómo se ve desde aquí ahora lleno sí, sí está cerquita guay, guay, guay guay mira tú qué montaña chaval vaya torre esto quedó genial tío quedó genial ahí al lado del barranco ya me habíais dicho que al lado del barranco queda muy muy bien lo único que esto aquí no, no merece la pena recuperar los materiales a ver qué quería hacer quería mirar esto le di un cabezazo que hice mira la aurora toda guapa a ver qué tienes para hacerte tío el cohete se hace aquí espera seamoth prawn me falta el aerogel y este que son desconocidos y este esto lo puedo hacer plataforma lanzamiento del neptuno vale vamos a ir pues yo creo que vale vamos a ir a la otra cápsula tíos es que me tenía pensado estar un rato construyendo pero me ha gustado tanto como ha quedado que no quiero tocar mucho ya más ya reformaremos otro día esta zona de aquí y los putos tubos tío que va tío dos entradas quiero tener seguro eh vale 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 welcome on board captain vale vale gracias eh vale tengo que tirar la mierda esa dejar esto esto lo voy a dejar aquí eso lo voy a tirar estos voy a llevarme uno voy a ir topetado de mierda esto quiero hacérmelo como era la mejora esta no me acuerdo que me pedía este si ah la magnetita que no sé dónde no sé dónde hay magnetita estamos magníficamente jodiditos vale vamos a poner vale agua llevo llevaré más como uno me va a llegar no como uno no me llega ni de coña este pavo bebe como un puto bueno me decís que que sí que el agua simboliza la mitad pero aún así yo me refiero a que tú subes 30 y estás andando un rato y el pavo ya está a la mitad del indicador tío es una puta exageración brutal esto eh vale me llevo así dos me frío un par de peces es que los melomármol los quiero los quiero guardar para me voy a llevar un par de baterías también voy un poco petado pero bueno los extintores los tiro eh los extintores a la mierda con ellos los voy a tirar ya ahora mismo mira fuera fuera y fuera mira que bonitos quedan aquí eh otra cosa ah los tengo aquí los carajos estos vale otra cosa vamos a plantar más de esto vale perfecto lo voy a llenar eh para cuando vuelva a craftearme los los rollos si de paso tenemos rubies de esos vale espérate ah que tontería estoy haciendo mejor mezclar en macetas no mezclar macetas bueno no creo que tenga nada que ver pero por manía mía a ver espérate coge esto porque esto en verdad nos va a servir que por favor eh que conste que no me gusta nada eh vale que es muy uff algunos me habéis dicho que es muy muy iluminación muy eco friendly pero uff es una puta exageración chaval lo que anumbra eso tío que coño está gruñendo de esa manera tan extraña a ver tú dame tú quita toda esa mierda dámelo full vale vale joder no entra un mojón aquí chaval es que estas son enormes vale eh puedo quitar de estas quito una pequeña quito pequeñas no quita coge este vale y ahora no fuck vale pone esta sigue sin entrar eh vale voy a coger esta ahora son cuatro creo no son tres pillo uno de estos se pueden quitar les doy una torta creo que lo voy a romper ah no joder se vuelve inmortal esto tú se vuelve inmortal eso hostia entonces como hago para cambiar el cultivo si quiero quitar esta mierda tengo que esperar a que crezca vale pues yo que se ah me cago en la puta ni me hubiera dado cuenta chaval vale pues yo que se eh los voy a meter en el en los contenedores que tengo aquí que por cierto porque están tan descuadrados ahí para adentro tú también tú también y tú también y vamos a freir un par de pescadetes mira los extintores hay todos monos ahora acaban desapareciendo digo yo ¿no? para que cocino a esta gente si puedo ¿dónde estás tío? ahí creo que con tres me habéis dicho que te llena todo donde está mi ahí fucking graviesfera ahí ¿por qué te vas tan lejos? desgraciada fuma tío mirón frito chaval give me love a ver amigos este lo tengo escaneado el mamón ese fuma ala para adentro todo rico vale simoz vale y vamos para la señal de king que es la que marqué en amarillo ¿vale? eh hostia ahora tengo un lío ¿dónde está? ahí guapísimo chaval guapísimo ¿puedo entrar directamente al simoz? sí, sí venga suéltame muchas veces all systems online a ver ¿dónde viene estando allí? bueno people in the night vamos para allá cápsula salvavidas 19 última transmisión del segundo oficial king a mil metros vale está todo bien estaba pensando si llevaba el traje el de el de profundidad sí me lo quité está la sardina por ahí tengo que ir a buscar los dientes del bicho ese no sé si darle directamente de hostias en el morro pero necesito los bichos de ese y no me atrevo aún a la de gas y tíos joder se explora mejor la aurora que la de gas y lo de la de gas y es una locura tío yo no puedo tío a no ser que tenga la botella cuando encuentres la botella famosa sí pero es que de momento es un locurote oye tío ¿por qué me indica para abajo? tío ¿dónde? ¿esto dónde está esta cosa? ¿estoyendo bien? ¿qué pasa? ¿Hola? ah allí seguro que es por aquí tío sí pero ¿estará alguna cueva? ¿estó dónde coño está? uy 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 ojito vale 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 espérate un segundo guardamos a ver si luego carga si me matan carga la partida ahí vale no tengo torpedos ni nada aún este bioma no he venido nunca me da un poco de respeto y no tengo el traje prawn ese y aquí me recuerdo que no no cuernitos no estaba creo que eran otros o era cuernitos aquí la hostia está súper al fondo esto eh bueno parece tranqui de momento la cosa oh ahí hay restos de algo tío me voy a acercar un momento si me dan del submarino aquel ya me hacen feliz eh pues aquí tengo que bajar tú porque yo aquí no estoy en la puta vida vale vale esto nada esto es una estantería de mierda eso que es silla de oficina maravilloso parte de oficina tú wow que emoción fragmento de planta térmica pues ya la tengo eh piscina lunar ya lo tengo me lo voy a llevar porque soy lo peor más piscina lunar no tienes nada más planta térmica ya lo tengo tío que ya lo tengo tío no tío pues mira eh brazo torpedo de traje brown eso ya lo tengo tío no tienes del submarino tío no planta térmica cuánto me queda 78 78 es que yo quiero del eso que es piscina lunar piscina lunar piscina lunar piscina lunar vale parece que es piscina lunar y planta térmica pero piscina lunar ya joder tenía la puta he notado algo raro tío yo pensaba que me persigue alguien vale pues podemos meternos qué coño es eso de ahí tío hostia qué susto me cago en la puta qué cojones tío aquí hay un edificio alien a mí no me jodas tío ¿y dónde está la cápsula? he perdido el indicador de vista tíos queréis parar dichos de mierda de estrellaros contra mi rollo ¿dónde cuño está tío? no veo el indicador a ver voy a salir un momento oigo ruidos jodidos para empezar allí 200 metros eh rubí 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 no tío escanealo un momento que no venga nadie a joder ahora necesitaba dos pulsa para ver una gemadura de color rojo sangre hecha de óxido de aluminio los rubíes se pueden procesar para abanchar su integridad estructural en la construcción y modificación de avanzada de vehículos esencial para frenar toma avanzada vale vale tengo dos tío tengo dos tengo dos entra joder rubí vale más rubí apunta para allá tío debería ir con la linterna pero bueno vale eso que es diamante si y aquí esto es arenisca con plata plata me la voy a llevar porque ya escaseo ya esto que es cuarzo no cuarzo tampoco joder plomo se está poniendo la cosa menos mal que tengo la mejora del simoz ese lo tengo escaneado ese tío tan raro siri no me ha dicho nada y que esto sea peligroso pero la siri es un poco hijaputa a veces ese es el hipnotizador o que coño es esa puta mierda vosotros que sois sois amigos que miráis cuidado cuidado que hace son sanguijuelas tío no fuck tío estos son agresivos estos hijos de puta no a mi no me jodas quiero ir a por los rubies va que le den por culo a los rubies ya no quiero más rubies están jodiendome el simoz está aquí abajo si si estoy dentro de una cueva puede ser a ver si he hecho a ver ahí hay algo vale baja tío que es botella oh tío la botella tío la botella famosa vale 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 la botella que es esto aquí vi algo vale ahora lo veo pero me quiero marchar de aquí ya tío coño pero porque cojones no entras tío que pasa se puede entrar aquí o que si 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 se está rota toda tío a estos se los han comido seguro chaval otra pda de que registro de segundo oficial quien de la cápsula a toda la tripulación si estáis leyendo esto entonces habéis seguido la señal de socorro automática transmitida por el ordenador de a bordo de esta cápsula salvavidas desobedeciendo mis órdenes he seguido he sido obligado a evacuar vuestras órdenes son ignorar mi seguridad y tratar de alcanzar las coordenadas designadas como punto de encuentro en la masa de tierra más cercana espero veros allí what enciende tío que pasa que tenía aquí ese no puedo llevarme nada de aquí vale vale les dijeron que se fueran pero fueron a tierra o que fueron a donde fueron vale yo creo que esto ya está no llega a leer la otra pda lo tenemos que hacer ya que estoy voy a pillar rubíes espero que esos bichos no me toquen los cojones parece que son bastante friendly es que no me deja escanearlos o que esto que eres no no tío esto o ya lo escaneé o yo que coño se pero no hace nada tío seguramente lo habré escaneado ya pero es que hay un montón de rubíes tú y tenemos la botella pásame la botella venga vámonos vale pero esto es cueva está cerrado o puedo ascender directamente no no que va a ser cueva esto esto está abierto joder tío que mal rollo me da cuando chocan así tío vale hostia esto está cerrado tú vale 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 no 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 está cerrado del todo no veo shit tíos no se ve nada aquí tío como venga el cabrón del cuernitos me devora ahora punto de encuentro tira firme ah me cargó otro isla buena pero es la isla buena el punto de encuentro ah que estoy en la isla ya joder vale 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 pero no vamos a ir ahora eh tíos porque eso parece ser que es una liada eh what the fuck tío pero cuánta mierda tengo aquí por hacer vale 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 tengo que mirar exactamente que es todo nos vamos a marchar tengo el simoth reventado nos vamos a hay que hay una ballena no si si mirala he dicho que me quería subir a una y aún no lo he hecho tíos aún no lo he hecho quiero subirme a una esas plantas son las malas es que no quiero subirme por no dejar el simoth detrás hostia tú vaya hijo puta que me está dando con los tentáculos bueno bueno ya probaré otro día ahora tengo unas ganas brutales de hacerme la botella de hacerme de hacerla en la botella y de hacerme espera tío tío es que esto lo nerfean la luz de golpe tío porque mira la luz yo tengo el simo ya reventado ya va chispeando ahí bueno parece que tengan gran cosa tío han dicho que algunos tienen como estoy en el bioma si 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 estoy en el bioma vale donde estás ahí vale hostia me está lejos vale tengo ganas lo que decía ya me voy a ir para la base y vamos a craftearnos la botella pues que no solo la botella hemos conseguido hemos conseguido el el rubí que el rubí era me puedo hacer el plastiacer o no el otro el azip vaya ya no sé la mierda esa claro es que está hacia la isla buena hace tiempo me dijisteis que hacia la isla buena que había un montón de rubíes y que tampoco es muy peligroso allí debajo de puta madre dios vale 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 oh tío pero mirad que lujo de entrada chaval que puto lujazo de entrada tío hostia el tirón que pegó no es tan lujoso vámonos vale 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 que pena y que conseguí un montón de blueprints vamos a hacer recuento vale perfecto vale 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 es que mira esto está genial ahora tío vale esto se ha quedado ahí cargando vale vale puta madre ligera la hostia mira pero si esta se hace solo con litio y yo gastando plastiacero de ese litio pero yo no tengo esa botella ya me queda litio por cierto bueno no me jodas no me jodas no me jodas que no tengo fucking litio uno tengo aquí no tengo alguno pero poco eh de donde sacaba yo el litio ya no me acuerdo el del bioma de las plantas rojas creo de las algas rojas a ver no me tengo que hacer la botella primero a ver primero que quería el 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 traje prawn vale aerogel 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 era con el plastiacero que guardé aquí vale tengo que organizarme bien eh materiales avanzadas aerogel ah el saco de gel vale que los que están fuera espero que no se haya pudrido la mierda esa que tengo ahí fuera vale esta decía que la iba a quitar esta entrada pero no la voy a quitar porque salgo justo al invernadero y está de puta madre cuantos aerogel eran dos dos creo bueno me voy a llevar uno por las cosas y ya está esto se va a quedar aquí toda la vida espero que no porque si no voy a tirar eso y los tubos ahí va a ser precioso a ver esto aerogel eran dos eh vale esto ya está entonces ahora ay la magnetita esto no era que putadón ah esto es el traje el prawn pero botella de aire de alta capacidad no ligera de alta capacidad hostia es que son tres botellas botella de ultra capacidad vale necesito joder la de odos de alta capacidad pero no la esta que me crafte me cago en me cago en todo esta de mierda de ligera no vale para nada pero creo que tengo otra de alta capacidad no la estándar pero bueno la estándar me sirve para la de alta capacidad oh no me jodas tío va tío que no voy a tener plastia cero ahora a ver puedo usar esta que llevo puesta tío quítatela 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 no bueno vale no pasa nada dejo aquí que dejo aquí el esto y esto venga no bueno pues solo esto el escuba al final ya no lo llevo nunca tíos soy lo peor sé que va más rápido y tal pero voy casi igual de rápido ya con las aletas eh nada nada tiene que ser la de alta capacidad no joder si la de alta capacidad que se hace aquí no herramientas no equipamiento esto es botella de alta vidrio titanio me cago en la puta tío vidrio vidrio dos de vidrio vidrio que se hace con cuarzo joder venga a desperdiciar materiales por hacerme aquella mierda de botella ligera como me jode vidrio vidrio cuánto salen dos y ahora era no 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 por favor eso ya lo tengo tengo uno de vidrio necesito estos dos menos mal que cogí la plata aquella y tengo cuarzo por aquí tengo uno al final lo que me sobra es titanio tío me he pasado 10 50 pueblos con el titanio titanio por todos los lados vale guay menos mal que soy diógenes y voy almacenando todos los materiales sabidos y por haber chaval si no vale como era si vidrio vidrio me falta el esmaltado va a ser una jodienda porque perseguir a los bichacos esos que te pasa ahora tío más titanio será por titanio chaval aquí no hay mira y aquí será por titanio venga hombre venga dale para allá otra botella voy a tener 10 botellas ahí tío de alta capacidad venga entonces ahora con la de alta capacidad la puta mierda esta que me hice que puta rabia ahí está si no te hagas otra vez la ligera que te reviento 4 de litio chaval 4 de litio mira que tiré litio en la cueva de las arañas vale pues magia 225 genial tío hostia pero hay una que de más que esto chaval pero que llevas ahí un armario en la espalda o como cojones va vale este va a ser el cajón de la mierda vale vamos a craftearnos quizás un poco de agua vale y ahora que era ahora el prawn el prawn el traje el traje prawn porque lo otro la magnetita no sé dónde hostia se consigue tengo que ir por ahí por donde estaba tíos por debajo de la isla flotante de la isla flotante porque parece muy interesante esa parte y de momento buah 2 de diamante y 1 de plomo si 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 tengo 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 2 de diamante y 1 de plomo diamante plomo perfecto vale tenemos que salir fuera pero vamos a ir por aquí ya 1 4 no tío mejor mirar para acá 2 y ahora sí por donde salimos tengo que hacerme una salida aquí arriba entonces ah no coño si la tengo aquí seré tonto vamos tío subo aquí mira que bonito día me voy ahí que bonito es cuando es de día chaval este juego ahí con el agua super azul venga vale y de paso me voy a hacer la movida esta creo buah no sé si voy a tener plomo ya ni plata ni nada a ver praun es normal cuando se pilota tener una sensación de poder ilimitado los pilotos reciben semanas de entrenamiento para contestar a este fenómeno tendrás que me darte los va no te preocupes estoy acostumbrado a a a creerme un sobrado en los juegos luego me bajan a la realidad de una torta ¿dónde me lo ha mandado la hijaputa esta? hostia chaval madre mía tío es un pa... oh oh tu cuernitos te voy a reventar chaval toma 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 ah que tiene un cooldown eh tan talalán tan 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 toma te reviento por malaje por lo mal que me lo hiciste para... ¡eh! hostia 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 que pierdo potencia tú vaya mojón vale, vale, vale vale, vale, vale ahora sí toma pero esta gente no se muere nunca tío ¿qué pasa en este juego tío? son inmortales los bichos eso me hace algo con el prawn toma toma todas las bolas ¡murió! hostia le he dado le he dado al lifebot oh tío perdón no ¿a qué le di? a nada no le di a nada ven aquí ¿dónde están las... ¡eh! se pueden coger peces creo que me he dado para coger el pez ¿te vas amigo? toma toma en todo el culo suelta las bolas a ver, a ver, a ver pilla espera no, no, no eh sí, sí, sí ¿qué pero? cógelo no tío cógelo no lo revientes se pueden coger ahí me salía para coger a mí no me jodas quiero darle a una sardina en los morros tío para ver si un, dos un, dos y me parecemos un puto boxeador tío qué bueno el rollo este a ver, voy a intentar ir al bioma ese y esto tío eh cómo sé quién me parte la cara y quién no o sea, hostia, hostia, hostia me tiemblen las manos tío es difícil de manejar esto eh madre mía y se cae así a plomo sí vale señor sardina ¿dónde está? que tengo ganas de fiesta voy a probarlo a ver si le quito los dientes o algo así ¿de coño están las putas sardinas cuando se las necesita? y me podré enfrentar a cuernitos con esto hola mister sardina ¿dónde estás? ahora que estoy tombalentonado no hay nadie nadie quiere pelear joder la hostia tú toma oh los pavos estos que siempre me estaban abusoando los abusones los abusones ¿dónde están? ven ven toma ven aquí ven aquí ven aquí toma toma derecha izquierda ven aquí te reviento chaval ven aquí si tienes pelotas toma te vas todo eh que tanto tanto bla bla hostia hostia como estoy cagando de hambre puedo beber desde aquí sí genial vale pues esta de puta madre pero aquí la gente no se muere yo no sé esto que mojoneada si viene siendo bioreactor eso ya lo tengo colega y esto puedo ir a cualquier tiene profundidad 900 metros tiene esto chaval 900 metros tío pero esto es la hostia la cueva la cueva del infierno es esta ahí aún me da miedo me da miedo bajar y no saber subir tío ¿cómo subo de esto? me refiero esto tiene ahí un propulsor pero si yo no llego a otro sitio de apoyo esto no sube tío estoy jodido me refiero me da un poco de mal rollo el sitio de que yo me baje a algo muy profundo y luego no pueda salir esto es el shimoth fragmento de shimoth ¿puedo escanear algo? ¿cómo pongo los accesos directos? no ah vale son las mejoras esas vale 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 hay alguien que quiera pelea y esto puedo romper las cosas grandes ya o es una mejora me refiero si le pego así rompo los rollos esos de litio grandes y tal o es una mejora quiero encontrarme un rollo de esos a ver que bueno coge materiales tío que bueno esto tío ostras que bueno que puedo farmear con él y las babosas estas las puedo pegar coger flotador tío lo que pasa es que es lento cogiéndolo ahora ahora como un fucking mundo eh por favor tío ¿dónde hay materiales? ¿tú qué? ¿quieres pelea chaval? hostia se gasta bastante rápido la batería yo voy en un 85 ¿quieres pelea? que te reviento así y así y así un 2 un 2-3 oh tío se ha muerto perdón a los que seáis family friendly pero les tenía muchas ganas a estos bichos ¿me lo puedo comer? mira, mira las pirañas mira, mira, mira las pirañas se lo están comiendo las japutas estas esto es mi comida chaval mata también a ese pero tío como puede ser que sea tan fuerte eso tío vente para acá vente para acá vale tú también tú tío te tengo que sacar de tu miseria son más salvajes cuando tienen la enfermedad esa o que mira, mira como marcha todo pussy vamos a ver si está cuernitos aquí me enfrento a él bueno, no que tengo un hambre de cojones pero mira se explora todo tranqui esto aquí ¿eh? y por qué no encuentro más mira, aquí aquí, aquí aquí, aquí es que voy a necesitar litio ya que estoy voy a farmear aquí un poco así lo pruebo que me cago en tu reputísima coge el oro coño es un poco raro ¿eh? tarda un montón ¿eh? lo coge lo tío pero tío pero tío pero tío ay la hostia ¿dónde fue la plata? ¡ah! ¡cógela coño! no la coge tío coge la puta plata ahora qué difícil chaval se han pasado un poco con el rollo eso es tío así me gusta necesito litio amigo estírate con el litio aquí era donde yo había visto las vale ¿qué pasó ahí? ah vale plomo vale pues para ahí cuenta me queda 80% de energía estoy malentonando un poco y no sé no sé qué bichos me aguantan en un combate tío pero por favor ¿eh? tío nada que se pierde la puta plata coge la plata tío pero coge la plata madre mía qué difícil vale esto ya da miedo aquí no quiero cagarla aquí aquí están a cuernitos por aquí seguro mira ahí hay algo tío esto tengo luz no no tengo luz ¿no? ay es el que no 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 que se me saca del puto traje corre mierda ¿cómo salgo de aquí? corre 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 no no que está el puto pulpo paul ahí tío que está el pulpo paul ahí vale vale ya llego ya llego ya llego lo probamos no 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 me jodas tío me dice ¿estás seguro de que las chorradas que es de no titanio titanio me la tiramos fuerte estás seguro de lo que estás haciendo múltiples me dijo múltiples formas de vida de clase leviatán estás seguro de que lo que estás haciendo merece la pena estos que hacen este ruido son esos idiotas ¿no? vale vamos a tirar para la base no sé cómo voy con el inventario ¿dónde coño está la plata y el oro y todo eso? esto tiene maletero tío ¿dónde va la plata y el oro? esto tiene que tener maletero yo lo estoy cogiendo ¿no? no fastidies lo he cogido tío vale coge el cobre coge el puto cobre tío tiene que tener maletero esto ¿no? a mí no me jodas Dios es difícil como vamos chaval cuando se queda parado sí pero si no eh aquí está la gran piedra tío esto era lo que tenía que ir a comprobar se requiere equipo especial para para craftear este recurso no me jodas tío una mejora ¿no? coge el oro vale vale pues no se puede no se puede no se puede un poco de bajón eso eh un poco fail un poco fail eso eh me has cortado el rollo eh traje prawn hostia me he cargado la planta esta nada eso nada eso titanio vale vale tirando ¿dónde está mi mi el life pot allí vale vamos para allá vamos a tirar para la base a ver está guapo eh ¿lleva luz incorporada o soy yo? habría que esperar hasta que se haga de noche del todo para verlo realmente cuidado que esa es la cueva de la muerte ¿no? no no esta no es ¿dónde está el life pot? ahí habría que verlo en todo su esplendor pero hostia con mejoras esto debe ser la polla eh ya me habíais dicho que está muy guapo que está muy roto la verdad que da una sensación de seguridad da una sensación de seguridad tremenda mucho más que el que el que el que el que el del pobre parece un cascarón vale insisto bueno lo voy a ver ahora eh pero esto tiene que tener maletero porque yo estoy cogiendo las cosas eso si es lento esta cosa eh esto para un apuro de escapar espero que contra cuernitos valga de algo porque por velocidad esto no eh esto contacto deporte de contacto no el titanio vale vamos para allá tíos vamos vamos para la base ya llego de jugar con el carajo este ha sido una triunfada también el episodio y la verdad es que estamos consiguiendo todo todo cosas muy importantes me refiero estamos avanzando muy muy guay cada vez que hago un episodio ese tengo que animarme a irme hacia hacia esa zona pero los curvadores esos son una tocada de pelotas y esto rápido no es me refiero esto es rollo boxeador meter mete bien y tal pero pero la velocidad no es su punto fuerte ya llevo 3 horas para volver para la base cuando con el simoz además mira como se consume el rollo ese tío este rollo se consume y en cuanto se consume vas para abajo me da miedo meterme en una cueva y no poder salir con esto es el defecto que le veo yo se consume super rápido el propulsor quizás hay que ir así subo suelto subo no por favor donde estás donde está mi allí si si estoy yendo mal perdón es que subir un risco de estos ah está ahí la piscina rural esto creo que lo puedo meter ahí por cierto wow la puta ves ahora como hago me quedo me quedo tirado aquí si no da me refiero si no da para subir arriba te puedes quedar en un agujero muy hondo el simoz no porque el simoz va para arriba todo lo que quieres pero este no mira no me dio vale venga para arriba a ver que hace que pasa tío porque no no enganchas hola no hay sitio para los dos déjame a mí un poco no cabrón bueno pues aparco aquí debajo y el maletero de esta mierda a ver déjame ver entrar al prawn no tío no está el maletero abrir contenedor vamos así le iba a dar a la R como en 7 days vale pues alguien me dijo que esto tenía que la piscina lunar tenía sitio para uno de estos y un prawn o quizás necesito otra piscina para el o quizás necesito otra piscina para este no estoy seguro ya me lo diréis en los comentarios voy a comer antes de nada ya me lo diréis en los comentarios si necesito piscina o yo que sé esto lo voy a quitar si necesito una piscina especial para esta cosa no 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 espérate espérate pon los melones otra vez ahí y esto también de paso ah que no se puede y tú tampoco bueno pues que pesado eres tío ah que no se ah es que estos son plantas son de fuera vale 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 vamos a comer las raciones pues eso ya me diréis si se puede si se puede construir otra piscina lunar bueno que se puede se puede pero me refiero si pongo otra piscina lunar solo para el carajo este yo creo que si no que merecerá la pena donde coño vienen estando las raciones donde las deje hola raciones ah los de las deje aquí creo estáis aquí si toma todas las que quieras colega vale vale calorie calorie baterie calorie 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 por favor vale ya está ahí tengo agua y no tengo perfecto venga pilla un poco de sal total nos vamos a hacer agua de esta cheta saco me lo marmo la agua pero yo que sé tíos me acaba de hostia que necesito tubo de coral bueno ya lo haremos en el siguiente episodio tíos lo vamos a dejar aquí en este final apoteósico con el traje prawn ha estado genial la verdad hemos ido a la cápsula aquella hemos conseguido rubis tenemos el traje prawn y que más me dice la botella cheta botella cheta fue un día muy constructivo hemos construido también la parte de allí estamos muy bien creo que vamos a empezar ahora a seguir las cápsulas a ver a donde nos llevan que me falta por hacerme me falta por hacerme torpedos y tal me falta la magnetita o la no como era eso que llamaba cianita o yo que sé no sé como se llama eso ya veremos como a donde nos lleva yo supongo que mientras vayamos explorando iremos consiguiendo recursos nuevos tenemos la botella esta lo único que claro si los curvadores esos me tiran si el pulpo me tira pues puede ser un poco complicado ir para allá a ver a donde nos mandan las señales de radio yo voy a ver donde nos mandan las señales de radio a ver que me contáis y a ver donde nos mandan las señales de radio pero yo seguiré la historia siguiendo las señales de radio tengo que hacerme la piscina la base para lanzacohetes pero para lanzacohetes espaciales no sé si es aquí o si es en otro lado tengo que verlo también vamos a ver donde es y donde nos lo hacemos bueno lo dicho nada más lo vamos a dejar aquí si no estás suscrito suscríbete comenta lo que quieras pues eso lo que acabo de comentar lo que queráis o lo que os apetezca y nada más nos vemos en el próximo capítulo pásatelo bien chao